O sea, y quitarte la nacionalidad es una grave violación a tu derecho, a tu identidad, a tu sentido de pertenencia. Samantha Girón, conocida en Nicaragua por haber sido la presa política más joven, fue la primera de los 222 opositores en tramitar la nacionalidad española. Creo que lo último que imaginé vivir en mi vida y a los 23 años es que me hayan echado de mi propio país y que ya no exista, entre comillas, legalmente, ¿verdad? Su decisión fue alentada por el gobierno de España, quien le ofreció a los excarcelados la nacionalidad debido a que el gobierno de Daniel Ortega los declaró apátridas. Podemos obtener la nacionalidad española, pero no necesitamos obligadamente vivir en España. O sea, puedo obtener y ser española y estar en Estados Unidos con mi familia y continuar mi proceso de asilo, de residencia, del paro, todo. España siempre ha sido un país solidario, sobre todo Asia y Iberoamérica. La especialista en migración de España, Estela Pérez, explicó a La Voz de América que el procedimiento para solicitar la nacionalidad es sencillo, pero podría durar algunos años. Es un procedimiento que está en el Código Civil, lo otorga el gobierno por una evaluación que se hace en la Dirección General de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, que luego pasa a la Secretaría de Estado correspondiente, que es la que da el visto bueno y una vez que sea resuelto se publica en el Boletín Oficial del Estado. Además del estudiante de periodismo Samantha Girón, otros opositores que están en la condición de apátrida ya iniciaron el trámite para naturalizarse como españoles, según el canciller José Manuel Álvarez. Donaldo Hernández, Voz de América.